Cordial saludo para todos, toditos, todos Siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal Y me sigan en todas las redes sociales Ha ganado el Deportivo Cali Clásico En el Pascual Guerrero Frenteamérica 1x0 Por eso siempre decimos que Clásico es Clásico Y que Clásico es un partido aparte Que Clásico es totalmente diferente A un partido de trámite De fase de grupos De fase clasificatoria De un cuadrangular, de un octogonal De un hexagonal Clásico es Clásico, donde lo pongan Puede ser el primer partido de una liga O el último Y hoy nos sorprendió gratamente el Deportivo Cali En un partido redondito De principio a fin En la idea táctica En la idea estratégica En la idea de juego En los bloques defensivos Estamos conteniendo hoy Al América Que hoy siendo el líder Viene y ya está evidenciado En una curva descendente Futbolísticamente hablando No sabemos como se dice por ahí Si es en lo físico O sencillamente es Un bajo nivel momentáneo Transitorio De los jugadores de América Pero que hoy no es el América De hace cuatro o cinco fechas atrás Es cierto Afortunadamente Independiente de esta derrota Sigue de líder Flamante líder Ya está clasificado hace rato Ahora le tocará a América Hacer un descanso No sé si obligado O planificado ya por el cuerpo técnico Del conjunto Escarlata Que me imagino que ahora Que viene Pasto Y dos o tres partidos Antes de la semifinal de vuelta De la Copa B Play Y de finales a finales América coloque un equipo Bien, bien alterno O hasta sus veintes Para que descanse la base De dieciséis, diecisiete jugadores Que tiene Vamos a ver Cómo lo planifica El profesor Pulilla da Silva Porque hoy no se encontró Con su fútbol Y tuvo la posesión América ¿Qué? Sesenta Cuarenta el primer tiempo Y el segundo tiempo Casi igual Y hoy el Cali Con la mano Que se nota ya De Alfredo Arias Puso a A tener un equipo Con densidad defensiva Bien espeso Con Sin dejar Endijas Desconectando a Barrios Y desconectando a Duan Vergara América tuvo Una sola ocasión En la primera parte Al minuto seis Cincuenta y cuatro segundos De Holgado Y después en transiciones El Cali Por poco le gana El primer tiempo También La tuvo Muriendo el juego La tuvo Cabezas Que salvó Soto Y la tuvo Harlan Que lo desperdició Y cuando pensábamos Ya en el segundo tiempo Que el partido Se abría un poquito Y que América Volvía a esa Fluidez Carrera para Abrir el marcador Hasta que aparecen Las variantes De El profesor Polilla Da Silva Ingresa Ramos E ingresa Mosquera Guardia Se va a Palacio Y se va a Jader Queda un doble Centro delantero Aunque Que Holgado quedó Más en media punta Y aparece El gol merecido Para el Cali A la quinta Que fue la vencida Quinta ocasión De gol Si Al minuto De 17 54 Segundos Tiro libre De Jalan Barrera Y aparece José Caldera El cabezazo Espectacular Ustedes me han Escuchado Ya hace varios Partidos En estas Videocolumnas Y en las transmisiones Del Supercombo El Deporte Empresa para La cual Laboro Que si hay Un defensa En el fútbol Colombiano Que llega A posición De gol Y Lo marca En ocasión De gol Valga La redundancia De términos Que llega A posición De gol Es José Caldera Si tuviese Gol Ese muchacho Estaría En Argentina En Brasil En el fútbol Europeo Seguro Porque es que Hagan las cuentas Hagan el inventario En todo el torneo Y como llega De bien Esta vez Atacó el balón Como debió ser Con gesto técnico Y el balón Al fondo de la red Le ganó La posición A boca negra 1 por 0 Y de ahí El Deportivo Cali Tuvo para Marcar el 2-0 Un taco De estupiñada En el palo La tiene Plata La tiene Harlan La tuvieron Para marcar El 2-0 3-0 El más Estaba cortico El resultado Y de verdad Que se queda cortico Aparecen las variantes Que las hace el profesor Arias Al minuto 26 Que me parecieron A mí apresuradas Y que me parecieron Muchas Tres Ingresó Valencia Ingresó Bustamante Ingresó el chico Cantillo Uy Hasta Julián Gómez Se fue del campo Y Osorio quedó Como lateral izquierdo No es muy temprano Para un equipo Que está Derechito Que tiene Fluid futbolística Y que tiene Ocasiones de gol Reiteradas No es dar ventaja No Se acomodaron Rápidamente Los que ingresaron Después ingresó En América Zapata Por Rivera Después ingresó Yosem Escobar Por Gómez En el Cali También ingresaron Reina Ingresaron Grecia Montero Que ya se recuperó Es cierto América reaccionó Algo En los últimos minutos Y con empuje Más que con Idea futbolística Trató de hacerle daño Con Barrios Y con Dubán Vergara Es más Barrios tuvo el empate Una clarita Clarita Al minuto 42 Y la tiró por encima Del techo del arco Era el empate De América también Pero si vamos a hablar Por merecimientos Hoy En el gran juego El Cali Desde la idea táctica Lo ganó Dentro del terreno Un juego muy bien elaborado Muy bien hecho Es más El resultado Para mí es corto Debe ser un 2-0 Un 3-0 Por poco se basta De goleada América Si Cali hubiera tenido Eficacia Hubiera tenido definición Y América Hoy Muy desconocido Muchos jugadores Que no entraron En la idea Que propone El profesor Polilla da Silva Hoy América Traicionó Su filosofía Para mí De un equipo Elaborado Hoy fue un equipo Elaborado Quiero decir De construcción Sacando el equipo Desde el arco Desde las zonas Defensivas Y no produce Ocasiones de gol Escasamente Reitero Más por empuje En los últimos minutos Que creó Dos consecutivas Que unas reales Y digamos Que ese fútbol Directo Ese fútbol Vertical Que llaman otros Hoy América No lo utilizó No lo aplicó Fue Una planificación De América Fue una idea De juego de América Desde su técnico Desde el camerino Desde el papelógrafo O sencillamente No encontró Esa fórmula América Su ADN Futbolístico Y le tocó Que optar Por un equipo De construcción De elaboración Porque no se lo Permitió el rival Preguntas Y consultas Que darán En la rueda De prensa El profesor Polilla da Silva O a través De la semana Cuando atienda Medios de comunicación Lo gana Muy bien El Deportivo Cali Lo ganó Muy bien Y reitero Pues ya más Que salvado De la categoría Más que salvado Esa tabla De promedio Para descender Y goza De muy buena salud Las figuras José Caldera Espectacular En fase defensiva Y en fase ofensiva Jalan Barrera Que está madurito Con el juego Está asistente De asistencias Está de colocar De administrar De conducir El juego Del conjunto Deportivo Cali Y Andrés Estopiñán Que es un hombre Todo corazón Le mete Jerarquía Le mete Berraquera Ojalá tuviera Más gol Para poder definir Y esos son Los tres jugadores Que hoy Marcaron diferencia Sin pues Desconocer La gran labor Del resto Del equipo Y en América Pues sencillamente Quedan debiendo Absolutamente todos Porque Cristian Barrios Hasta que se comió Los goles Y Don Vergara Hoy No estuvo finito Para llegar a marcar Lastimosamente Esta victoria O esta derrota Para la América Lo pone a reflexionar Y al Cali Pues le deja Sus mejores sensaciones Terminando la liga Terminando el campeonato Que la pasen bien